Seguimos entonces Vosclas y ¡Hey! ¡Cuánta salud! Hay muchas mujeres que quieren bonitas Que en la noche salen a la picadita Hay muchas mujeres que quieren bonitas Que en la noche salen a la picadita Hay muchas mujeres que quieren bonitas Que en la noche salen a la picadita Hay muchas mujeres que quieren bonitas Que en la noche salen a la picadita ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Felicita! ¡Mulia! ¡Cuatro! ¡Hay hombres que tienen muy buenas señoras! ¡Cuídense, compadre! ¡Que son picadoras! ¡Hay hombres que tienen muy buenas señoras! ¡Cuídense, compadre! ¡Que son picadoras! ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Los caballos a percusión brecha! ¡Y es amoral! ¡Y es lo sweet! ¡Y ya! ¡Los somos los colores! ¡Comí que se ve! ¡Ingeniero Juan Cruz! ¡Viva! ¡Maya Fernández! ¡Te alegra! ¡Y las de esperanza! ¡Dios que son bonitas! ¡Y en las noches salen! ¡Las de picaditas! ¡Y las de esperanza! ¡Dios que son bonitas! ¡Y en las noches salen! ¡Las de picaditas! ¡Hey! ¡Gosti! ¡Las de picaditas! ¡Las de picaditas! ¡Las de picaditas! ¡Qué mówi front! ¡Lo que dicen! ¡Las de picaditas! ¡Son yes! Bailando con la profecía 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 Bailando con la profecía